y oficialmente ya estamos en vivo publicar aquí que ya estamos ok buenas tardes para los que nos están viendo en youtube podrían por favor confirmarnos qué tal se escucha bueno aquí me sabe que todavía todavía no han entrado ok ya casi viendo él ya tenemos 10 personas conectadas podrían por favor retroalimentar nos de 1 a 10 qué tal se escucha muy bien muy bien ok perfecto fuerte y claro bueno muchas gracias a todos los que se conectan en este momento bienvenidos una vez más a esta charla a este miércoles de silux el día de hoy tengo el placer y el honor de presentarles a ustedes al doctor edward puerto él es ingeniero de sistemas con doctorado en ciencias de la computación él muy amablemente accedió a nuestra invitación para hablarles un poco sobre su experiencia en la investigación sobre su trayectoria y también para darnos una pequeña introducción a lo que es la inteligencia artificial y lo que son las tendencias en lo que viene siendo la industria 4.0 hace una semana las compañeras de científicas datos dieron una charla introductoria sobre la industria 4.0 y el día de hoy vamos a profundizarla un poco más no siendo más lo dejo con el doctor puerto por favor háganos llegarnos háganos llegar sus comentarios y en el caso de que se empieza a cortar de pronto la transmisión comunicarnos a tiempo para poder arreglarlo desde acá sin más les agradezco a todos por estar acá que disfruten esta increíble charla y listo muchas gracias bueno muy buenas tardes muchas gracias carlos gracias por la invitación del hielo pero esta oportunidad y pues nada vemos el tema entonces vamos a tocar dos cosas una es inteligencia artificial una lista 4.0 y otro aspecto después un poquito sobre en la parte de mi trayectoria a nivel de investigación que ellos quieren que bueno que se me pidió socializar un poquito entonces ahí está básicamente los requerimientos que se me hicieron punto 1 25 minutos para realizar su presentación y hablarnos un poco de su trayectoria personal y académica luego punto 2 30 minutos para hablar concretamente sobre inteligencia artificial y la industria 4.0 y punto 3 15 minutos de preguntas yo sugeriría que las preguntas no las dejemos a lo último podemos hacerla en el transcurso de la charla cualquier inquietud que tengan en la primera parte o en la segunda pues pueden abiertamente dejar sus comentarios y los compañeros lo leen y lo vamos a socializar entonces arranquemos con el punto 1 este punto 1 pues tiene que ver con contarles un poco aquí entre amigos sobre lo que es lo que ha sido los resultados de este trabajo de investigación que estaba adelantando entonces me puse a la tarea mirar bueno cuál es esa genealogía cuál es esa trayectoria a nivel de raíces de mi formación entonces encontré este proyecto genealógico matemático que pues muestra el linaje de básicamente quienes han sido nuestros tutores y quienes han sido los tutores de los tutores etcétera entonces vamos a mirar rápidamente esa página entonces ahí está el que aparece ahí se llama jose elisandro aguilar castro él fue mi tutor de mi tesis doctoral y su tutor fue error entonces nos bueno aquí en el en el listado de abajo pueden ver los nombres de todos los pesistas que ha dirigido el profesor donde yo pues estoy incluido pero es útil su tutor fueron entonces vamos a ver de error que fue entonces ya en 1970 el tutor de error fue edward smith entonces voy a pasar un poco rápido de edward smith viene este que no tenía identificado básicamente su tutor pero tenía 22 pesistas vamos a ver si podemos ir acá vamos a ver de edward edward vamos a ver si por acá podemos bajar más ajá entonces este señor era su tutor kenyan ahora peter vemos otra vez a este señor aquí a ver si podemos bajar visten smith ahora sí denis de denis peter bueno básicamente no pude avanzar acá hasta donde quería llegar pero digamos que dentro de ese árbol genealógico estaba paso estaba la granja digamos de quienes han venido siendo tutores y eso era lo que quería mostrar a nivel del linaje de investigación ok entonces por ese lado digamos que venimos de raíces de paso de la granja nivel de trabajo dado que nuestro director pues fue estudiante de su de alguno de sus pupilos ok a nivel de investigación pues a uno normalmente uno dice bueno que ha hecho usted en investigación pues uno puede mirar su trayectoria ya sea en el cd la o ya sea en google entonces en google escola le dicen a uno básicamente cuáles sus trayectorias de que ha hecho entonces aquí por ejemplo yo entré a mi sevelac y pues para conciencias uno pues ya es alguien ya es alguien es que ya es una persona reconocida como investigador entonces nosotros estamos aquí categorizados como investigador junior cierto para conciencias y pues eso es importante porque digamos que eso le permite a uno ser evaluador de conciencias ser evaluador de proyectos de otras universidades entonces como estar en el sistema porque normalmente hay muchos investigadores que todavía no han logrado llegar digamos a estas categorías que hay por encima otras son más fuertes pero lo importante es que estamos digamos ahí en conciencias claro eso ha sido básicamente con con trabajo es decir han habido proyectos que aquí perdí el enlace de google escola pero voy a ver si puedo entrar bueno no voy no cargue el enlace de google escola pero en google escola usted encuentra por ejemplo el reporte de los artículos que usted ha publicado que es parte de su investigación entonces aquí está por ejemplo 15 artículos 15 referencias etcétera entonces es importante que lo vean es importante que lo vean que hay a nivel de google también pues digamos unas situaciones importantes de los trabajos que no ha hecho entonces digamos que que ahí hay un trabajo ahora una de las cosas digamos ahorita más recientes es este libro es un libro a la introducción a la computación afectiva y tenemos dos capítulos de los cuales yo soy autor también entonces la computación afectiva pues es interesante porque pues trata de mirar cómo recrear de pronto artificialmente de las emociones o cómo reconocerlas de manera artificial a través de expresiones faciales a través del texto por ejemplo en los chat que uno maneja normalmente maneja muchas expresiones de emociones entonces el texto también habla a nivel de sus emociones y pues es importante este tema porque porque tiene mucha aplicabilidad a nivel social del reconocimiento de las emociones entonces ahí eso es parte también del trabajo este es reciente este es el publicado este mes yo creo este libro salió a la edición este mes entonces otra cosa es que pues yo me inicié como grupo como estudiante de un grupo de investigación en la universidad que era un grupo de investigación de inteligencia artificial fui como uno de los croneros ahí de los que empezaron a trabajar en ese grupo y pues actualmente soy el director del grupo entonces es una acción gratificante porque es un reconocimiento al trabajo y el esfuerzo que se ha hecho a nivel de investigación yo publiqué mi primer trabajo en la revista respuestas como estudiante y actualmente pues he tenido publicaciones pues considero yo que de impacto por la revista que se ha publicado por ejemplo esta revista de apply soft computing esta es del severe y lo destacable de esta publicación es su impacto su factor de impacto que es de 5.472 lo cual es bien importante y aparecen otros artículos entonces digamos que yo he ido escalando es decir he ido pasando de revistas según la clasificación que manejan a nivel internacional por ejemplo se maneja q3 q4 q2 q1 y yo me he paseado por esas todas entonces eso es importante porque ya uno conoce cómo es el mecanismo y si es duro es duro por ejemplo publicar en una q1 no es fácil actualmente pues pues nada estoy participando con un proyecto de con mi proyecto de doctorado a nivel de latinoamérica en clay que es el concurso de tesis de doctorado a nivel de latinoamérica y pues es importante porque no todos pueden participar o sea ahí de alguna forma requieren que tenga un nivel de publicaciones alto para poder someterse lo que quiere decir que los trabajos que se hizo que fueron importantes y actualmente estoy en el plan bienal de convocatoria de conciencias que es para hacer el postdoctorado entonces estoy trabajando con la universidad de afir para nada aplicar ya pasamos el primer filtro ahorita lo que estamos haciendo es a nivel de presupuesto cuadrando toda la parte de presupuesto y la logística cómo iría a ser un permiso de la universidad o cómo iríamos a trabajar con la universidad en caso de que ellos lo aprueben bueno pues digamos que en síntesis es así esa la trayectoria aquí les muestro unas imágenes tengo otras también obviamente de las oportunidades que he tenido y que la universidad me ha brindado porque la universidad me ha apoyado mucho y casi todo en todo este proceso de formación la universidad el departamento de sistemas etcétera en todo este proyecto y acá por ejemplo estoy en la universidad de mayana entonces la universidad de mayana estuve cuatro meses trabajando allá y pues ahí ustedes ven los robots sociales que estaban jugando fútbol ahí estuve en laboratorios compartiendo con no con los robots que estaban a cargo del laboratorio y pues nada de ahí salió un producto también importante de investigación todo ese background lo da la investigación he tenido la oportunidad también de pues nada de estar en otras universidades importantes como la universidad de méxico nacional de méxico en ecuador en venezuela en brasil etcétera entonces pero todo gracias al trabajo de este trabajo de investigación que se ha hecho con dedicación y con cariño yo no sé si hasta acá tienen algunas preguntas que quieran hacer en base a la metodología que planteamos y que si hay preguntas pues o comentarios las las resolvemos si tienen alguna duda o inquietud que hay en el chat que hay en el chat Carlos no hay nada por ahora nada hay varios saludos de muchas personas igual bienvenido a todos gracias por estar acá sí aquí nos confirman que el audio está bien que todo va perfecto ustedes tiene preguntas yo por ahora no bueno listo entonces adelantemos cuánto tiempo fue ahí tenemos que 20 minutos llevamos 12 minutos uy que bien tenemos tiempo para la siguiente fase bueno ya contando un poco lo que he venido trabajando el otro tema es hablar un poco sobre inteligencia artificial y la industria 4.0 son temas que hay que saber manejar y saber abordar porque hay muchas formas hay muchas maneras de interpretar muchas maneras de concebir cómo la inteligencia artificial y la industria 4.0 concluyen cómo interactúan si son necesarias y suficientes una a la otra o no quién es más importante quién desarrolló quién permitió el desarrollo de una o la otra entonces de eso hay mucho tema por hablar yo pues voy a tratar un poco de mirarlo desde el punto de vista de la necesidad de la industria 4.0 de la inteligencia artificial y ese va a ser el enfoque porque es importante la inteligencia artificial para la industria 4.0 entonces la industria 4.0 es una realidad que ya Colombia afortunadamente la ha estado adoptando aquí ustedes ven resultados del observatorio de economía digital en Colombia del año en 2018 pero ya estábamos hablando ahí de que hay una limitada adopción de las tecnologías avanzadas como internet de las cosas, robótica, dictata, inteligencia artificial en varias regiones del país o sea que estas tecnologías básicamente no están siendo todavía explotadas por parte de la industria colombiana entonces estamos ya estamos hasta ahora entendiendo que estas tecnologías son bien importantes para la industria y me parece bien que desde el observatorio den cuenta de esto entonces esto en que se traduce esto se traduce para todos los que estamos acá ahorita en oportunidad sobre todo los que estudiamos los que están estudiando ahorita ingenierías llámese de sistemas industrial, mecánica, mecatrónica o cualquier otra carrera incluso es una oportunidad porque vea que hay una necesidad importante en Colombia sobre lo que son estas tecnologías entonces cuando hablamos de industria 4.0 pues en principio estaríamos hablando de estas tecnologías no solo estas, hay otras tecnologías que están consideradas como los elementos que constituyen la industria 4.0 pero que es la industria 4.0 entonces la industria 4.0 podemos decir que no es no es un protocolo no es una normativa no es un estándar no es una certificación que usted obtiene a nivel de empresa no es nada de eso entonces es una manera de diferentes llamémosle así de manejar la producción entonces la industria 4.0 digámoslo así que es como hacer un proceso de transformación del proceso de negocio o los procesos internos del sistema económico llámese una organización, una industria, lo que sea utilizando tecnología llámese TIC utilizando IA utilizando cualquier otra tecnología en desarrollo entonces si usted incorpora esas tecnologías con el propósito de hacer más eficiente este su producción, sus procesos, su modelo de negocio pues estaríamos hablando de esa industria 4.0 ahí ustedes ven unas olas siempre se ha hablado de transformación claro, de industria .1, .2, .3 y cada una le ha aportado digamos a la economía de manera diferente entonces en la industria 4.0 si ustedes miran la imagen ahí ven como unos sensores transmitiendo a través de unos elementos que son unos brazos robóticos, ¿cierto? entonces eso es lo nuevo básicamente, es la incorporación de que, de un componente inteligente que va a permitir a los dispositivos de un organismo llámese una industria comunicarse, transmitir información recibir información y tomar decisiones todas pensando en eficiencia y optimización y mejor monetización para la empresa, etc. eso no se hacía en la 3.0 por ejemplo, ustedes no ven los sensores ahí ahí estaba el brazo simplemente haciendo su tarea para la cual estaba hecho él no era consciente, entre comillas de su entorno, de los requerimientos por ejemplo, de los elementos que estaba moviendo si el tamaño, lo que sé no, él era, esa industria era muy digamos, estática en ese sentido ahora no, ya ese brazo robótico hablando todavía del ejemplo no es un brazo robótico en general estamos hablando de un dispositivo en general ya ese dispositivo llámese incluso un físico o blando ya empieza a tener la capacidad de comunicarse de comunicarse con los otros elementos de la organización entonces, en conclusión uno habla de la industria 4.0 como esa transformación de procesos de producción a través del tratamiento de tecnologías estas tecnologías, ¿quiénes las manejan? pues el departamento propio de EMACI de las empresas son ellos los que están haciendo vigilancia tecnológica son ellos los que de alguna manera están diciendo bueno, aquí podemos nosotros incorporar esta tecnología aquí podemos transformar esta, etc. entonces, ese uso de esas tecnologías en mis procesos como industria es lo que ha venido denominándose industria 4.0 pero ¿qué pasa? ustedes dirían, bueno, pero en todas las transformaciones ha habido aplicación de tecnología efectivamente, y eso es lo que la diferencia aquí en la industria 4.0 es este conjunto específico de tecnología las que de alguna manera se están considerando que entran a ser parte de la industria 4.0 como ¿cuáles? robots autónomos sistemas de integración el internet de las cosas simulación, manufactura aditiva esto es cuestiones de 3D donde se recrea básicamente el objeto que yo quiero construir lo recreo incluso físicamente con materiales y lo veo ahí en prototipo eso es una manufactura aditiva donde usted va construyendo por capas básicamente el objeto y lo recrea computación en la nave realidad aumentada big data y ciberseguridad entonces este boom de tecnologías que han emergido diferentes campos pues es lo que se está aceptando como que las que se consideran dentro de la industria 4.0 y todas ellas deben que maximizar la eficiencia y productividad ya sea de un proceso de la misma organización entonces eso es lo que básicamente podemos entender por ahora como industria 4.0 ajá entonces esa industria 4.0 incluye como lo decía esos dispositivos esos elementos y esos elementos le tienen un nombre muy simpático que son sistemas ciberfísicos entonces esos sistemas ciberfísicos son esas unidades elementos llámese una máquina un brazo robótico una dispensadora lo que sea esos dispositivos ya no son solo eso sino que ya van a tener incorporado inmerso en ellos ese componente de IA que le va a permitir por ejemplo percibir el entorno percibir los requerimientos de su entorno a través de los cuales él puede ofrecer una solución y esa solución que ofrece ese sistema ciberfísico es una solución autónoma que quiere decir que en algún momento este sistema puede decir no hacer la tarea correcto entonces los sistemas ciberfísicos es incorporarle digamos a toda la cadena de valor de los elementos que la genera componentes de llamémosle así en general inteligentes que le permitan a él percibir, comunicarse, procesar la información entonces ya todos estos elementos interactuando bajo esa arquitectura del sistema ciberfísico es lo que va a permitir por ejemplo a la industria pues nada, mejorar su eficiencia aquí vemos unos ejemplos si lo quieren considerar así de sistemas ciberfísicos ahí están digamos trabajando con realidad aumentada seguramente el dispositivo que está detrás que está siendo leído está mandando información a la tablet la tablet estará recibiendo esa información mandándola por ejemplo a la nube para mirar si la máquina puede tener una falla o no ¿cierto? y mire la persona, el ingeniero trabajando también con la tecnología lo que quiere decir que es una fusión de IA con los expertos bien interesante entonces este tipo de tecnologías va a permitir por ejemplo hacer mantenimiento predecir cuando va a haber una falla optimizar recorridos de los productos en la planta optimizar consumo de energía etc. ¿y qué pasa entonces? ajá, yo tengo los dispositivos comunicándose sí, todos resolviendo sus necesidades en términos de metas u objetivos como sistemas ciberfísicos dentro de la organización y está generando datos está consumiendo datos entonces ahí va a haber un aumento de datos ese aumento de datos se genera en parte por este internet de las cosas porque ya todas las cosas hablan básicamente hablan ese lenguaje computacional si lo quieren ver así en el que están transmitiendo información vía red a otros dispositivos informando la nevera por ejemplo que quede vacía, falta este producto etc. entonces toda esa información requiere de alguna manera de un tratamiento y quién creen ustedes que va a ser ese tratamiento de todo ese boom de datos un analista de datos tal vez dos pues no, como son muchos datos y hay que analizarlos, procesarlos, evaluarlos lo debe hacer un poco alguien más que un ser humano entonces ahí es donde entra la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial está dando buenos resultados para hacer procesamiento de datos entonces eso permitió incluso que se pudiese hablar de este tipo de adelantos entonces vea este escenario ahí tenemos en el círculo el IoT de la empresa o sea todos los elementos interactuando en su cadena de valor en su producción, lo que sea, comunicando y tenemos que todos esos datos están en la otra tecnología que también hace parte de la 4.0 que es Big Data entonces todos esos datos están en DataLine incluso allá arriba, llamémosle así y fíjese que tenemos ese componente inteligente de Machine Learning que es el que está haciendo también recibiendo la información y procesándola y mandándola otra vez entonces aquí podríamos estar hablando de un análisis predictivo en tiempo real del dispositivo entonces eso es lo que está pasando lo que está pasando es que la inteligencia artificial está evaluando toda la cadena de producción y detectando por ejemplo, este motor se va a reventar este bombillo se va a acabar, se va a reventar entonces hay que cambiarlo y lo dice con tiempo esta cadena por ejemplo, esta banda se va a reventar este motor se va a fundir ahí está adelantándose un poco no vamos a esperar que ocurra el accidente si bien con los datos que él está generando entonces podemos nosotros tomar bueno nosotros no, el sistema puede tomar una decisión e incluso hacer el cambio o ponerlo en un pizarrón donde un ingeniero humano pues va a tener que ir a hacer el cambio entonces este es un escenario sencillito de como vemos nosotros eso entonces vea como la inteligencia artificial entra ahí de manera natural en lo que es el procesamiento de los datos y que me dicen de esto esto es una industria 4.0 alguien que me diga que es lo particular de esa imagen ¿comentarios? bueno, aquí en parte pues tenemos varias preguntas recuerden que yo aquí veo con un delay o sea tengo como unos 10 segundos de capturar datos entonces esto bueno, aquí más que todo nos preguntan que que cómo nos podríamos unir al semillero ajá pues tengo entendido que el profe también es líder de un semillero, ¿no? sí, la directora del semillero es la profesora Mary Janet Sarmiento es la directora ahorita actual con ella pueden básicamente comunicarse pero ahorita digamos ni fuera de línea podríamos compartir correos para los que estén interesados del semillero y yo haría el enlace para que puedan conocer más del semillero y de su plan de trabajo ok, ok, eso y aquí pues el profe nos hace una pregunta que es en la pantalla que es lo que vende particular, ¿no? sí pueden dejar en los comentarios sería genial aquí también nos preguntan que con qué debería empezar para poder entrar al mundo del IA creo que ya comenté ya centrándome en el Big Data bueno, creo que ya encontró básicamente un paso de cómo hacerlo que es queriendo hacerlo preguntándonos de cómo lo puedo hacer entonces ya esa inquietud básicamente es la que lo debe mantener para empezar a caminar en esta área de conocimiento que es bien interesante claro, la Big Data es un área muy específica ahí hay muchos algoritmos de analítica de datos que no solo son inteligencia artificial de otras áreas a nivel de estadística, etcétera pero al final de la charla daré unos tips para los que quieran comenzar donde hay una ruta interesante para empezar a hacer ok, perfecto entonces, John Jairo, quédese hasta el final aquí ya nos dan una respuesta Víctor Manuel dice la recomendación sobre las películas hace un filtro de gustos o similitudes ok, pero fíjense algo que es la misma película es que eso es lo interesante que quería que se dieran cuenta es la misma película ahora, ¿por qué no la presenta Netflix en esos formatos? ¿por qué en esos diferentes escenarios? ¿a qué va eso? bueno, eso es porque todos somos diferentes porque cada quien tenemos emociones diferentes gustos diferentes y él es capaz, básicamente cuando digo él son los algoritmos de recomendación que maneja Netflix es capaz de interpretar esa información que usted da básicamente como en su perfil cuando da me gusta, las películas que usted ve, etcétera y él empieza a perfilarlo usted de tal manera que lo determina en algún modo cuáles son sus gustos de qué manera usted recibe las cosas entonces, fíjense en la parte de la esquina inferior mía izquierda ahí del niño que está sangrando o de la cara esa sangrando este, pues, eso es muy diferente a, por ejemplo, la del centro que están los chamitos ahí entonces, cada descripción de la imagen está de acuerdo a un perfil, digamos, de usuario eso lo analizan los algoritmos de recomendación y de ahí que genera este tipo de diversidad de presentaciones ¿para qué? pues, para captarlo y seguirlo digamos, manteniendo en esa línea usted que vea básicamente las películas entonces, estos algoritmos también de alguna manera están dentro de esta industria y se manejan como algoritmos de recomendación y en qué se basan? en datos ni hablar de Amazon Amazon está cada rato de acuerdo a su perfil ofreciéndole productos enviándole ofertas de productos mostrándole básicamente una gama de posibilidades de lo que usted le gusta y esto también usa inteligencia artificial todos estos algoritmos están manejando mucho y están manejando muy bien los datos entonces, bueno, ¿y qué es la inteligencia artificial entonces? ajá, sí, me está diciendo, bueno, la inteligencia artificial está haciendo cosas interesantes está dándole una capacidad, digamos, natural humana a esos dispositivos que es inteligencia pues bien, la inteligencia artificial uno encuentra muchas descripciones, definiciones pero en principio pues a nivel de ingeniería uno como ingeniero no la ve de otra manera sino como un conjunto también de tecnologías tecnologías propias que se han desarrollado inspiradas la mayoría en la inteligencia humana eso sí es verdad, entonces estamos hablando de un conjunto también de tecnologías cada tecnología implica un modelo una una podríamos decir como representación no, un modelo de cómo lo hacemos los humanos un modelo ya sea computacional o un modelo abstracto una aproximación de cómo es que lo hacen las personas y eso termina siendo un algoritmo bien interesante entonces la inteligencia artificial digamos es esa esa intención esa ese propósito de recrear de mimetizar lo que en general se había denominado inteligencia humana pero la inteligencia humana pues se dieron cuenta en su principio que era todo y nada entonces resulta que fue más fácil identificar inteligencias múltiples cuáles las cuales simular o emular que pensar en una inteligencia de propósito unidad que fue digamos con que inició esto entonces por eso es que ustedes ven ahí procesamiento del lenguaje natural o sea el lenguaje ven visión ven habla ven planificación y ven aprendizaje entonces todos esos son inteligencias entonces cada una de ellas implica un conjunto de tecnologías o sea un conjunto de algoritmos que hacen esa tarea entonces nosotros vamos a concentrarnos si vamos a analizar datos necesitamos aprender de los datos necesitamos tratarlos manipularlos y eso se hace con machine learning entonces el aprendizaje aquí a nivel de computadora uno lo puede manejar de manera supervisada o no supervisada es decir diciéndole que aprenda o no diciéndole nada sino dándole los datos y mirar a ver el que genera como aprendizaje entonces ahí está ese enfoque es algo muy muy interesante entonces la inteligencia artificial pues implica también como les decía ese conjunto de tecnologías entonces muy parecido a lo que era la industria 4.0 pero aquí hay otras más específicas entonces vemos sistemas autónomos redes neuronales reconocimiento de patrones procesamiento del lenguaje natural los chatbots tenemos robots de asistencia personal ciberseguridad computación neuromórfica todas son tecnologías tecnologías que han emergido de lo que es el área de inteligencia artificial y que tienen su propia aplicación es decir resuelven problemas particular entonces nosotros yo quiero hablarles un poquito de una de ellas porque en la industria 4.0 estábamos hablando de que los datos son importantes trabajando entonces si los vamos a trabajar pues hay unas técnicas de IA que son claves para eso y tienen que ver con aprendizaje automático entonces estas tecnologías pues como les dije están inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano y vamos a mirar aquí rápidamente cómo es ese proceso entonces ahí está nuestro cerebro lleno de cientos de miles de millones de neuronas la neurona es la unidad fundamental del procesamiento del cerebro y ella es la única célula que tiene la capacidad de procesar información por eso es que es tan importante entonces estas células son capaces de recibir información de otras vecinas procesarla y generar información entonces es como un lugar a recibir información yo la proceso y envío información ahora matemáticamente pues aquí este fue un modelo matemático de lo que era esa neurona una neurona pues no es más que un sistema que recibe información entradas que cada señal que cada entrada de información tiene un peso de importancia para la neurona y que todas ellas de alguna manera conjuntamente analizadas determinan determinan si satisfacen digamos la función de esa neurona entonces si esas señales satisfacen a la neurona ella se activa es decir transmite información la pone en uno o no simplemente dicen no fue suficiente esa información imagínense usted está reconociendo algo usted es una neurona para tener un ejemplo y las entradas es la persona que viene caminando ustedes van mirando ella es alta x1 es blanca trae sombrero no sé qué entonces todas ellas le dan para que usted diga si ese es un familiar o no es un familiar entonces y eso se hace matemáticamente pues a través de una función sencillita de suma de productos de esos pesos en fin pero lo que quiero que vea es que esas neuronas fueron modeladas matemáticamente ahora esas neuronas una neurona solita no es suficiente para tratar información sí o no o sea uno y un cero pues no me da mucha información pero cuando usted coloca ellas coloca muchas de ellas en red de manera estructurada por ejemplo como está acá en capas este ellas pueden procesar mucha información aquí la estructura que yo les presento es una de las redes digamos más evolucionadas ahorita que son las redes neuronales convolucionadas ellas son capaces de reconocer muy bien una imagen entonces ellas toman la imagen trata sus propiedades sus descriptores hace unos cálculos y determina al final si es o no la imagen para la cual fue entrenada entonces ahí hay una red una red neuronal no es más que un conjunto de neuronas que se estructuran y se entrenan para aprender algo una vez que ya haya aprendido ya puede reconocer o no lo que lo que para lo que fue entrenada pero hay otros modelos aquí por ejemplo vemos una red neuronal de una CNN reconociendo personas mire que las cuadra en rojito eso quiere decir que todas esas señales de entrada de cada uno de esos individuos vio para que la red identificara que eso es una persona pero ya las redes neuronales ni siquiera solo reconocen una imagen o no ellas la están creando o sea son capaces de ser entrenadas para que en función de esa información sea tenga la posibilidad de construir sus propias salidas entonces eso lo hacen estas redes que son las redes antagónicas entonces estas procesan información pero generan información entonces vean acá estos rostros que ustedes ven ahí no son rostros de personas reales esos son rostros de construidos por la red neuronal que ella los creó básicamente o sea no hay una entidad física humana que represente esos individuos que creó la red entonces vean el nivel en que está la red neuronal entonces yo le decía ajá y ellas sirven para qué para hacer tratamiento de la información este es un esquema muy sencillito de cómo hace el procesamiento entonces fíjese usted tiene que tener datos entonces hay los datos a los cuales ustedes acceden esos datos se caracterizan es decir se extraen sus propiedades patrones etcétera con esos datos es que usted entrena la red neuronal afina un poco los parámetros tanto de los pesos el número de neuronas la estructura si es una o dos capas y crea el modelo este modelito ya es la red pero entrenada ajustada básicamente entonces esa red con todos estos datos y estos procesos que le aplicamos ya es un modelo cuando hablamos de un modelo es que ya hace algo ya es capaz de reconocer caras es capaz de reconocer carros es capaz de reconocer que un motor está fallando es capaz que le falta temperatura o un tanque es capaz de algo entonces eso es un modelo ahora ese modelo pues básicamente por ejemplo si es predictivo pues simplemente captura como decíamos los datos de los de los sistemas ciberfísicos toma las propiedades que en ese momento tienen corremos el modelo y él nos da la predicción hay que cambiar ese motor hay que cambiar esa ese rodilla hay que cambiar ese elemento y es así como disculpe disculpe ahí la la molestia eso es que en la pantalla se ve como un cuadro negrito que que dice como que que está compartiendo pantalla si si perfecto ya si si ya perfecto bueno pero ese estuvo creo desde el principio yo no me había fijado tampoco bueno entonces decíamos aquí está una red ya es una red entrenada o sea ya es una tecnología en este caso específica redes neuronales ya sé cómo se entrena bueno y yo tengo que hacer todo este proceso desde cero pues no esa es la ventaja ahorita no porque ya muchas de esas estructuras de redes neuronales ya están estabilizadas ya están los algoritmos ya están afinadas solo es de saberlas usar entonces apropiarse de la tecnología es un es una salida o sea es un es una forma de 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 trabajo incluso no tiene que empezar desde cero usted ya puede empezar a mirar cómo funciona qué es lo que recibe como entrada qué me genera como salida y dónde la puedo aplicar entonces ustedes pueden descargar esas IAS cuando me llaman cuando yo hablo de IAS son esas inteligencias para reconocer un patrón para reconocer una imagen para hacer un proyecto un proceso analítico para etcétera esos algoritmos eh muy bien ustedes los pueden utilizar desde estas plataformas muchas de las cuales pues son eh pagas pero eh ellas le ofrecen en algún momento algunas eh opciones como todo de libre para que ustedes las pueda utilizar pero después le va a cobrar ¿no? pero lo que quiero acá es que usted puede bajar de la nube muchas de estas eh técnicas ya funcionando pero pues nada también está la parte de open source y menos si estamos hablando de este semillero entonces y más si estamos hablando de este semillero que es open source entonces ahí hay muchas herramientas que ustedes pueden utilizar para jugar con inteligencia artificial a en analítica de datos orientada para la industria 4.0 entonces ustedes pueden básicamente eh empezar a apropiarse de una tecnología mirar un nicho de trabajo por ejemplo alguna empresa local que esté manejando mucha data y que usted quiera o a nivel gubernamental incluso usted puede proponer soluciones del tratamiento de datos abiertos por ejemplo a nivel de la región con estas tecnologías pues ahí tenemos tensorflow teano stickler etcétera todos estos que son son el maletín del ingeniero eh en datos entonces usted puede sacar de ese maletín esa herramienta que usted que es de su preferencia y usarla si usted se apropia de ese de ese conjunto de instrumentos usted va a ser un ingeniero que va a tener mucha posibilidad en la industria 4.0 por ejemplo tienen que manejar muy bien python entonces es el lenguaje esencial en técnicas de inteligencia artificial y sobre todo en redes neuronales eh artificiales aplicadas en la industria 4.0 tensorflow como les decía pues es un conjunto de librerías para desarrollar redes neuronales o sea para hacer todo este tipo de de entrenamiento de 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 la instrucción de los datos también está que le permite a usted integrar bueno está integrado básicamente el test of show pero es un poco más sencillo de usar según los que han trabajado con Keras eh tiene el paquete de toda la parte formal matemática como Numpy Numpy pues es digamos como las librerías de Python a nivel de matemático estadístico entonces ahí están todos los modelos las las funciones matemáticas que se usan en las redes neuronales están ya programadas solo es invocarlas y usarlas para la tarea que usted quiere además si usted está interesado solo en un tratamiento de imágenes y video quiere reconocer patrones por ejemplo de de los videos de grabación de seguridad en las empresas o a nivel de de la de la de la ciudad de todas estas grabaciones que se generan con eh todas estas cámaras de la ciudad por ejemplo todo eso es un boom de datos que se desperdicia yo vengo a creer no he entrado voy a ser atrevido lo que digo pero yo sé que toda esa información no es analizada de manera de manera inteligente con técnicas de ida en una zona de la ciudad nunca estaba un paquete particular ella lo pudo detectar porque porque en el historial se dio cuenta que nunca apareció y ahí de pronto estaba y no era tan visible no para una persona bueno total esto puede ser aplicado nosotros hablamos de la parte de de a nivel industrial pero industria no es solo una fábrica que genera productos y servicios sino también todas las organismos o establecimientos a nivel organizacional de la ciudad del departamento del país etc entonces podemos hablar de el sistema de salud el sistema móvil el sistema energético y la sociedad misma como ciudad inteligente lo que quiere decir que esta este 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 nuevo modelo de de producción llamémoslo así puede también extenderse a estos sistemas entonces usted podría estar trabajando a nivel de salud en prevención diagnóstico tratamiento etc o a nivel de de movilidad inteligente vehículos inteligentes y sistemas de transporte con mayor nivel de alerta ahorro de energía etc y pues bueno esto es como les decía también una posibilidad importante como ingenieros no esperen ser ingenieros desde ya tienen que estar trabajando en esto para para aprovechar esta oportunidad entonces una de estos escenarios es por ejemplo las ciudades inteligentes las ciudades inteligentes se están aprovechando de la industria 4.0 realmente tienen que si quieren ser inteligentes incorporar en sus establecimientos todas estas tecnologías yo les hablé de una solita en especial ahorita de inteligencia artificial pero hay otras tecnologías que deben estar incorporando entonces una ciudad inteligente permite por ejemplo hacer un uso más eficiente de la infraestructura física sí pero qué decir nosotros de la ciudad inteligentes más ahorita en una eventualidad como la que tenemos no sería como este fenómeno natural o lo que haya sido artificial lo que sea de 19 qué tanto están preparadas para responder de manera rápida a estas necesidades entonces eso lo podría hacer una ciudad inteligente si realmente estuviese si sus elementos estuviesen manejados con estas tecnologías entonces que responda de manera más efectiva y rápida a las circunstancias cambiantes una circunstancia cambiante ya lo sabemos todos ha sido el COVID 19 con todos los sistemas de salud información gente con todas las pruebas cantidad de datos de pruebas de pruebas como podemos nosotros coordinar todos estos sistemas salud empresarial etc cómo lograr esos equilibrios que nos permitan una convivencia como ciudad inteligente de la mejor forma donde los ciudadanos la mayoría estemos contentos ¿cierto? y eso es posible con estas tecnologías tanto de la industria 4.0 fusionadas o apoyadas con inteligencia artificial listo muchachos gracias esto era básicamente lo que les quería socializar compartir con ustedes y para responder la pregunta de cómo iniciarnos acá pues nada hay que aprovechar ahorita todo lo que es aprendizaje en línea entonces que le permiten a usted tomar cursos desde cualquier nivel en cualquier lenguaje que le ofrecen un conjunto de posibilidades a nivel de herramientas a nivel de conocimiento para mejorar y entrar en estas tecnologías ahí usted puede escoger cualquier curso Machine Learning con Python Machine Learning aplicada en Python Data Science con Python la introducción de cualquier ámbito no solo de tecnología sino de cualquier área usted puede encontrar material interesante en estas plataformas entonces es solo dedicarle tiempo y trabajo y entrenamiento muchísimas gracias quedo atento a cualquier pregunta muchas gracias profesor de verdad que estamos encantados con esta charla nos fue muy bien tuvimos alrededor de 40 personas de toda la charla al final quedamos con 31 personas que igual es muy bueno agradecerles a las personas del semillero Silux a la gente de la universidad que nos apoya también al grupo de científicas de datos que por aquí están y pues a las demás comunidades de internet software libre y demás de verdad que muchas gracias estamos muy agradecidos con la charla y aquí hay una pregunta de Víctor sobre Manuel Urbicón que dice saludos profe abordó bastantes temas y explicó muy bien estoy en el área de investigación más desarrollo y más de Smart Cities IoT bueno aquí hay otros conceptos que no sé muy bien creando algoritmos inteligentes para retroalimentar y proyectos con gusto bueno si no está muy bien me parece excelente lo que está pues comentando lo que está haciendo lo que está trabajando eso es eso es muy 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 interesante nosotros ahorita aprovecho aquí esta oportunidad para informarles que estamos en una red que se llama la red TPUI es una red de investigadores a nivel de Latinoamérica y bueno de Europa también eh personas que están trabajando en esto entonces eh y se están adelantando algunos proyectos entonces es importante conocer este tipo de trabajo que se viene adelantando porque uno lo puede vincular o uno puede trabajar como dice él en proyectos conjuntos que que nos sirvan entonces si podemos fuera de línea compartir correo también bueno bueno perfecto aquí John Jairo Carrillo Ibarra sí sí por favor recordarme voy a eso ahí ahí dejé de compartir la pantalla Edward sí listo eso aquí el ingeniero Milton el profesor eh nos hace como un como un llamado a a también que si los egresados quieren eh abrir su espacio acá y compartir eh también lo haga sería genial el comentario usted 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 está viendo ustedes están este si quiere cuando ahorita pueden proyectar mi pantalla ahí está el correo electrónico eh pero voy a tener el listo listo ya ahí está compartiendo la pantalla el de el de el de mail es el personal y está el institucional a después de este un poco entonces a cualquiera de ellos dos eh pueden escribirme y pues nada estaré atento a cualquier inquietud o cualquier otro apoyo que quieran vale acá nos quedan un un par de preguntas más por resolver yo estoy aquí de youtube por lo que siempre alcanza a ver un retraso entre el la transmisión y lo que hay aquí en youtube eh la siguiente pregunta sería de john jairo carrillo y barra dice si tengo un proyecto ya creado en java y me piden desarrollarle un módulo para big data recomendaría implementar libras en java para este o debería crear un proyecto aparte en python para ese propósito este carlos este carlos hubo una interferencia este carlos hubo una interferencia se lo escucha un poquito entrecortado me perdió un poquito en la pregunta ah vale disculpa bueno bueno eso pues mientras mientras llega pues la pregunta aquí al estrellar eso yo por ahí vi un uno que decía que cómo podría yo iniciar en el machine learning y pues por aquí por aquí claro este pero ese tema pues podría tomar si está en la universidad podría tomar un curso como el de inteligencia artificial o podría como les decía en la imagen de anterior entrar a algún curso sencillo de introducción al machine learning introducción al análisis de datos si no hablas bien inglés pues sería bueno mirarlo en español buscarlo en español hay muchas universidades que montan ese tipo de contenidos pero es es ahí además también vincularse con los organizaciones que están en esa línea por ejemplo los semilleros de investigación sería bueno identificarlos el de inteligencia artificial el de linius y los otros semilleros que se tienen ¿cierto? o incluso los grupos de investigación si no con las personas directas por ejemplo en el caso personal podría contactarse conmigo o con otra persona que esté trabajando en lo mismo usted se acerca con su propuesta de trabajo y dice bueno yo quiero adelantar ya sea mi tesis de pregrado quiero adelantar esta idea de investigación y puede empezar por ahí creo que es una buena forma ok 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 esto aquí Rosenberg le manda saludos desde Medellín gracias y aquí hay otra pregunta que dice Ingeniero Puerto ¿cómo el algoritmo de this person doesn't edit? se aseguraría de que la cara que genera no existe en realidad? o sea ¿cómo ella reconoce que lo que generan? ah él está hablando del último algoritmo de generación ¿cierto? bueno ella no es que se asegure este yo creo este de redes generativas antagónicas ¿sí? este el punto acá el punto acá es que puede puede ocurrir que esa persona o esa imagen que ella produce reproduce o crea básicamente es que la crea este sea muy similar a una persona ¿no? que existe realmente ¿no? pero él no se fija si lo que está creando o sea no está pendiente si lo que está creando o no este existe o no o sea él está descreando hay como tal lo que lo importante acá es que las está creando él y las está creando obviamente a partir de un conjunto de imágenes de imágenes de perfiles de personas de rostros de personas es lo que está es eh digamos eh mezclando si es que lo queremos así los descriptores de rostros sí ok la pregunta la hizo Javier Pará entonces pues ahí está aquí William nos dice considera posible que exista inteligencia artificial de tipo autoconscientes en futuro o mediano plazo o a mediano plazo bueno yo creo que ese es el temor sobre todo generalizado de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial la autoconsciencia saber que él pudo resolver el problema que él lo resolvió que el hecho de que de ser consciente de lo que está haciendo es un temor ¿no? pero eh ahí entra uno en el plano de de definir básicamente cuál es ese nivel de conciencia o a qué le llamamos conciencia si es básicamente a a a ese nivel de capacidad de percepción de mi ambiente de mi entorno y cómo yo actúo sobre él eh habrían escenarios en los que podríamos decir que él puede tener un nivel de conciencia ¿no? pero pero a nivel de reflexión que es un poco más más complicado creo que sí sería más más demorado ¿no? que él reflexionara sobre lo que está haciendo entonces eh claro esos son temas fuertes de de la IA pues que se evalúan incluso a nivel de en ámbitos de ética de la inteligencia artificial pero en principio yo pienso que falta un poco más o sea falta un poco de décadas para para digamos que ocurran estos escenarios de de conciencia y de reflexión primero porque tendríamos que describir de manera muy específica que es la conciencia para saber eh que lo que la máquina está haciendo es o no consciente eso lo pensó Turing el padre de la inteligencia artificial y él decía bueno cómo sé yo si lo que yo dice es inteligente o no qué cómo valido eso qué métrica me debo crear y él crea efectivamente el test de Turing entonces en su test de Turing demuestra que lo que está detrás de la máquina es inteligente o no y él lo es muy fácil él lo que hace es que pone a dos personas digamos que se entreviste vía chat con la máquina y el propósito es simplemente eh digamos que tratar de determinar cada persona si quien está detrás es una máquina o es un humano y ahorita eso se llama el premio Loebner ustedes entran a buscan el premio Loebner son estas máquinas que superan el test de Turing y hay algunas que lo han superado es decir hay algunas algunos chatbots llamémosle así que han logrado engañar bueno engañar no diría yo entrar en ese plano humano en el que la persona dice no esto es una persona o sea eso que estaba quien me está respondiendo debe ser una persona no puede ser una máquina sí ingeniero y respecto a esto usted qué opina de la última noticia que hubo hace poco sobre el GTP3 o sea que recopila todos los datos públicos que hay en el planeta y ahí empieza a generar posibles respuestas o respuestas similares qué opino sea al respecto pero respuestas a que a que respuestas a que digamos lo que se hizo fue que se cambió el paradigma y digamos uno le dice al software quiero que me genere una consulta para una base de datos con esas características y él hace la revisión histórica y encuentra una muy parecida y se la arroja de una vez o uno le dice quiero que me genere un artículo de investigación sobre tal tema y él lo empieza a hacer a raíz de todos esos datos que ya tiene guardados sí claro eso es posible o sea yo estoy si me dice que si eso es una cuestión factible de que esté pasando sí porque entra en el plano de lo que es la parte de reconocimiento de patrones el plano de lo que es la construcción de texto y pues yo creo que lo que es el procesamiento del lenguaje natural lo que es procesamiento de texto o sea hay muchas áreas ya del ámbito humano que ya pues a nivel computacional están muy bien simuladas muy bien emuladas entonces conectarlas y que hagan tareas como esa no está lejos la empresa que está a cargo como de ese proyecto que dice Alejandro se llama OpenIA OpenIA que ellos crearon como un software que se llama GPT3 y ahí lo que hace uno digamos escribir como si fuera un buscador es decir quiero que me haga un botón en forma de banano y él lo que hace es buscar entre toda esa multitud de información que hay pública buscar ese código que alguien hizo en algún lugar que coincida con botón en forma de banano y lo escribe correcto entonces ajá eso es como claro todo eso se puede hacer igual este ahí él está haciendo lo que estamos hablando tratamiento de los datos habría que mirar básicamente cuál es la tecnología que están utilizando si están utilizando redes neuronales o están utilizando qué tipo de tecnología que hay detrás de eso pero eso no es más que un conjunto de algoritmos que están ahí operando detrás haciendo todo ese análisis o reconstrucción identificando los software que como dice usted que hace la tarea lo logra identificar bueno es una tarea compleja eso aquí tenemos otra pregunta que dice ingeniero qué opina sobre Neuralink la empresa de Elon Musk qué opinas respecto no pues yo lo que de Elon Musk lo que opino más que de la empresa es de su visión entonces es un man que que efectivamente es muy visionario y que cualquier proyecto que emprenda seguramente va a arrojar muy buenos resultados tanto para la ciencia y para la humanidad entonces lo vemos en sus proyectos cierto y nosotros con el avance de las tecnologías no solamente de esta tecnología a nivel de informática sino biotecnología nanotecnología cognoscitiva también estas líneas van a permitir de alguna forma que haya esa conexión o sea que efectivamente podamos funcionarnos un poco con la máquina entonces extender nuestras capacidades cognitivas de la misma manera que usted usa lentes por ejemplo usted se está perdiendo un poco la vista usted lo que hace es que se instala unos lentes que le permiten recuperarla por dar un ejemplo entonces a nivel cognitivo probablemente esto pueda pasar las personas que pierden un poco la memoria por el problema de Alzheimer etcétera lo que sea entonces no está mal que apunten hacia allá claro son proyectos ambiciosos pero que de alguna forma pues nada van a tener resultados sí o no a nivel científico entonces todo eso es lo que genera conocimiento que luego pues poco a poco se van convirtiendo en algunas tecnologías que vamos a estar utilizando entonces extender las capacidades humanas con tecnología llámese en términos generales creo que es lo mejor porque recrear al humano sería un camino pues no tan bueno porque somos muy limitados entonces nuestra visión es limitada en términos de máquina somos muy limitados entonces para qué sentido tiene reconstruir un humano o sea tratar de recrearlo así sea su cerebro la idea es mirar cómo yo monto sobre ese mecanismo algunas extensiones que permitan optimizarlo hacerlo más eficiente para lo que se quieren entonces eso es lo que tenemos que hacer entonces nosotros podemos empezar así a soñar a pensar en proyectos grandes creer en proyectos grandes porque si no pensamos en proyectos grandes pues vamos a quedarnos ahí esperando que otros desarrollen y pues justamente hablando sobre sobre proyectos y ese tipo aquí Víctor Manuel nos hace una pregunta que dice conoce o ha trabajado con proyectos que usen y aplicada al agro en la región pues lo más cerca ahorita a nivel de agro que podríamos que podría estar es con el proyecto del postdoctorado que tiene que ver con el tratamiento de residuos peligrosos entonces a nivel de industria digamos que en el agro se manejan mucho también químicos para el cual el tratamiento es importante y sobre todo toda la información que está ahí pero todavía está en propuesta entonces no he estado digamos directamente trabajando en el agro pero si algunos estudiantes míos hicieron algunas propuestas de proyectos sobre sistemas de riego inteligentes incluso a nivel de plantas monitoreo de las plantas determinar por ejemplo el nivel de agua o sequedad de la tierra entonces creo que podrían ir hacia allá yo creo que si es posible y si hay pues una experiencia en términos generales podría uno aportar algunos lineamientos o tratar de mirar dónde está la información que se requiere entonces si es por algún apoyo pues podríamos revisarlo con calmita Ingeniero, aquí hay una pregunta que yo creo que muchas personas en la industria tech se la hacen y es el desarrollo de la IA podría dejar a los desarrolladores eventualmente sin trabajo o eventualmente como siempre pasa hay un miedo que no es muy bien justificado pero que a raíz de que penetre la IA en el ecosistema lo que va a hacer es que va a producir más puestos de trabajo o sea usted cómo lo ve actualmente No, pues fíjese que eso sobre todo a nivel de desarrollo pues ella va a estar incluso va a tener la capacidad de crear de construir algunas soluciones de base tecnológica utilizando este recurso que son software y pues en términos de desarrolladores y en general yo pienso que es una cosa con otra o sea las profesiones que requieren conocimiento toma de decisiones manejo de información crítica pues esas van a ser muy mantenidas pienso yo pero aquellas que se vuelven un poco automáticas más mecánicas pues van a poder ser fácilmente sustituibles porque pues bueno si es tan mecánico pues lo va a poder hacer un algoritmo ya pero la inteligencia artificial como cualquier tecnología y revolución de la misma manera que va a poder que va a desplazar seguramente algunos puestos de trabajo va a generar otros puestos de trabajo o sea quien esté digamos trabajando con estos dispositivos de igual manera los humanos van a ser un componente por lo menos en unas buenas décadas parte de la de esta sociedad igual pero la tarea aquí es avanzar avanzar y y darse cuenta de que lo que usted está haciendo puede ser sustituible si usted se da cuenta que lo que usted está haciendo puede ser sustituible tiene que empezar a a tomar medidas entonces por ejemplo el caso de de estas empresas de de el tema de los carros autónomos imagínese de los sistemas de vehículos autónomos a quienes van a desplazar pues todo lo que sea taxista etcétera incluso los mismos que trabajan en plataformas como Uber y eso el conductor no va a ser esencial pero ese conductor de alguna manera tiene que tratar de mirar como si no quiere de alguna manera quedarse pues tratar de mirar cómo entra a ser parte de ese sistema o sea cómo cómo lograría él adaptarse básicamente entonces una cuestión natural hay desplazamientos de trabajo pero hay generación de nuevos trabajos también cada vez pues que requieren más conocimiento vale correcto hago acá un pequeño anuncio disculpas con las personas a las que pronto nos saltamos la pregunta no la respondimos nos queda un poquito complicado pero la estamos intentando resolver todas también decirles que ya en unos cinco máximo de diagnóstico estaremos acabando para no quitarle más tiempo al ingeniero y pues a ustedes y también comentarles que hoy nos fue muy bien en este live llegamos a casi 40 personas y les agradeceríamos mucho si pueden suscribirse pues para apoyar ese trabajo que venimos realizando con el semillero bueno entonces acá seguimos con las preguntas Carlos ya respondió la pregunta de John Jairo Carrillo Ibar o no la hemos respondido no pues aquí hay una que me parece como muy interesante que dice si porque o sea hubo un periodo en donde en donde pues todo el tema del IA y todo eso hubo como un parón como que se paró todo eso o sea quedó ahí como frío cree que eso se podría repetir o sea que podría pasar algo similar bueno este pues muy buena pregunta no yo creo que que en principio yo pensaría que no que no por este crecimiento exponencial de la tecnología sobre todo a nivel de hardware y software entonces esto crece de manera exponencial entonces lo que quiere decir que vamos a tener la disponibilidad tanto de hardware para ejecutar cualquier algoritmo sofisticado que era el problema que pasó y que por lo cual se detuvo que de pronto teníamos los algoritmos pero no estaba la maquinaria en cual ejecutar esos procesos pero ya ahorita con la GPU etcétera o sea y con el crecimiento exponencial de las tecnologías que cada vez tiende a la nanotecnología ahorita vamos con la parte de computación cuántica y todo entonces yo creo que a nivel de recursos de hardware no vamos a tener problemas de pronto lo que sí vamos a registrar un poco lentos es tal vez que no podamos ir al ritmo a nivel de desarrollo de software o de soluciones algorítmicas de alto nivel estructuras que realmente puedan ejecutarse y aprovechar estos recursos o sea que puedan ejecutarse por ejemplo algoritmos para en paralelo algoritmos concurrentes etcétera entonces yo creo que que en conclusión no pensaría que no estaría ese vacío esa caída otra vez pues justamente aquí pues William nos pregunta que si que si habrían algunas limitaciones no o sea y pues ahí ya como que se complementa que de pronto si hay esas limitaciones pero pues que no va a haber un parón por eso sí y la y las limitaciones van a estar en la mente humana yo creo que en la capacidad que nosotros tengamos de ofrecer soluciones eh esa sería una una limitante nuestra limitante natural hay veces eh no resolvemos bien o no tenemos todas las no estamos preparados para para ese tipo de problemáticas a nivel de 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 soluciones yo pienso que el COVID-19 por ejemplo es un caso particular con todos o sea ahí es donde se ve se da cuenta uno de de esta limitación que hay a nivel de de tecnología ¿no? que tenga que pasar tanto tiempo y todavía de pronto no haya una cura ¿no? entonces eh eso eh aquí 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 pues continuamos y Rosenberg eh hace su aporte y dice considera que la data que se puede estar generando en la industria local por medio de sistemas de información ¿se pueden iniciar estudios o acercamientos en esta área o que faltaría? no sí yo pienso que que aunque los sistemas tradicionales convencionales de las industrias eh digamos ni pymes eh que se tienen pueden básicamente migrarse y empezar a a explotarse llamémoslo así en término general entonces eh lo importante aquí el punto es la manera en que se presenten los proyectos a las empresas la manera eh responsable de trabajar con esos datos eh las personas que realmente eh trabajan allí la necesidad que realmente se quiera resolver y el convencimiento de que estas empresas realmente quieran eh entrar en este plano de la industria 4.0 eh sin irle a entorpecer sus procesos porque es que el temor de ellos es que sus procesos eh se detengan, se paren porque resulta que es que usted se va a llevar su sistema de información o va a tener la base de datos ocupada o la base en fin entonces es saber jugar con 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 entrar de manera paralela a hacer todo el trabajo y después y mostrarle resultados decirle bueno mire eh pudimos hacer esto con sus datos ahora este este tenemos aquí por ejemplo que está generando este tipo de de informes pues tenemos este tipo de salida le parece interesante puede ser que la empresa lo diga uy no yo no sabía que en mi sistema de inventario este realmente estábamos manejando un delay de tanto por por días de del proveedor y resulta que que había que hacer la compra en tal momento porque el sistema le está diciendo mire hágalo de esta manera tome la decisión cuándo y cuánto comprar esto es lo que tiene que cuánto y cuánto comprar hoy por ejemplo entonces paralelamente su sistema le está diciendo clásico le estará diciendo lo que viene trabajando pero ya con el uso de tecnologías de inteligencia artificial le damos otras respuestas otras salidas y él ahí es donde entra a considerar migrar hacia allá o no correcto eh de momento ya no creo que no tenemos más preguntas pero me gustaría si es posible el ingeniero que cerrara hablándole un poco a todos sobre el proyecto que llevamos en curso usted y yo acerca de serious games y pues para que la gente también si quiere se vincule yo con todo eh con todo eh mi disposición para responderle pero creo que esa pregunta se la dejo a usted entonces creo que usted mejor puede hablar un poco de lo que hemos venido trabajando y quién mejor que usted entonces pues nada coménteles un poquito del proyecto que es bien interesante yo lo complemento si quiere vale muchas gracias es que no sé qué tal vaya mi internet pero igualmente eh gracias por la oportunidad eh lo que pasa es que ya hace aproximadamente unos seis meses con la ayuda de un brillante profesor del departamento de matemáticas hemos venido trabajando un proyecto en el cual a través de componente de realidad virtual y realidad aumentada se propone eh realizar construir un juego serio o sea que a partir de de dinámicas de aprendizaje un estudiante puede adquirir más fácilmente conocimientos de matemáticas geometría física y en especial eh el cálculo vectorial y poder visualizar superficies en el espacio más fácilmente para poderla llevar a modelos más complejos eh de superficies entonces en eso estamos con el profe Puerto ya hemos realizado una investigación ya hemos estado trabajando y cordialmente me gustaría invitarlos yo ahorita les dejo en el chat mi correo y el profe Puerto para que más adelante se vinculen y nos reunamos muchas gracias si es un proyecto bonito que nace del departamento de matemáticas con esa solicitud del profesor eh y que nosotros le llamamos disvector creo eh un juego serio los juegos serios no solo divierten sino que además enseñan le permiten a uno adquirir unas habilidades unas competencias y que lo lleva en el plano del área ¿no? entonces eh la intención es en el campo vectorial esos temas que de pronto son un poco digamos cerreros para los estudiantes que se sientan el reto de tener que aprenderlos para poder pasar esas eh llamémosle así eh zonas ¿no? en los niveles del juego que queremos construir entonces la idea es utilizar la grada de cuadras de aumentadas técnicas de de inteligencia artificial y crear ese sistema crear ese sistema de tal manera que se pueda jugar aprendiendo bueno yo creo bueno profe pues de verdad creo que eso sería todo por ahora muchísimas gracias nuevamente eh estamos encantados con esta con esta charla de verdad que genial y de mi parte yo me la volveré a ver toda porque estuvo muy interesante tocó muchos temas eh y nada pues muchísimas gracias también a Carlos por ayudarme y acompañarme en esta charla y a todos los asistentes muchas gracias igualmente muchísimas gracias a todos por escucharme por quedarse en este tiempo los que están todavía por ahí eh muy amable y no pues a la orden para cualquier actividad cualquier trabajo que quieran adelantar con estas temáticas pues estoy a su orden muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión eso gracias profe les recuerdo les recuerdo aquí a todos que en el caso de que de que digamos nos respondimos alguna pregunta o nos saltamos alguna pregunta eso la pueden dejar en los comentarios del video y pues ahí se van a poder contestar y pues va a perdurar por mucho tiempo ahí perfecto sí está bien listo bueno entonces voy a cerrar el directo gracias a todos de verdad fue muy chévere hoy muchas gracias al profe puerto y muchas gracias a todos vale hasta aquí cerramos y nos vemos en una próxima listo chao gracias 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 gracias